Música Gloria Trevi llora con mucha facilidad, en sus días de triunfo lloraba al cantar, lloraba por los aplausos cariñosos de sus fans, lloraba conmovida por la sonrisa de un niño, lloraba por un viejo e inolvidable amor, lloraba por el dolor ajeno, lloraba por la injusticia, en su desventura con más razón, Gloria también llora, llora por la libertad perdida, llora de rabia por la traición de sus amigas, llora por los sueños rotos, sigue llorando por la injusticia y llora por la muerte de su hija. Gloria llora como lloró el 13 de marzo de 1996, cuando anunció que se retiraba de los escenarios. Aquel día, Gloria reapareció en conferencia ante los medios de comunicación, después de meses de silencio, luego de una de sus habituales y misteriosas ausencias. Era un encuentro largamente esperado, había ganas de verla, de saber qué había hecho, de saber qué haría. Un salón del Hotel Marquise de la Ciudad de México, resultó insuficiente para la ocasión, no cabía tanto periodista, ni tantos fans que se las ingeniaron para ver a Gloria. Gloria Trevi emergió como siempre, dueña de la situación, bromista, risueña, polémica, seductora. No se adivinaba nada extraño en ella, seguía siendo el torbellino irreverente que conquistó a niños y adultos, a políticos y poetas, a intelectuales y feministas. Habló de todo, de su disco reciente, de sus planes para televisión y reiteró su deseo de ser presidenta de la república. Con toda corrección política, expresó su indignación por la matanza de campesinos en aguas blancas. Era la de siempre, de pronto se le esfumó la sonrisa, los ojos se le humedecieron, le temblaron los labios y el mentón, las palabras se le ahogaron en la garganta. Y como pudo, lo dijo. Muchachos, me retiro. A su alrededor se hizo el silencio, los reporteros dejaron de preguntar, los fotógrafos interrumpieron su jaleo. Los fans no podían creerlo. En plenitud de su carrera, Gloria Trevi, la máxima figura del pop mexicano, se retiraba. El motivo era que Sergio Andrade, su descubridor y representante, estaba gravemente enfermo de cáncer. El hombre que le tendió la mano cuando nadie creía en ella, estaba en peligro de muerte. Gloria, en un gesto solidario, abandonaba los escenarios para acompañarlo y asistirlo. Era lo menos que podía hacer. A manera de despedida, ofrecería dos últimos conciertos en el Auditorio Nacional. Cuando sientas que nadie te ama, y que la vida te escupe en la cara, recuerda que me tienes a mí, para luchar contra todos, para subir. Conmovidos, todos oyeron a la cantante explicar. Mire, lo que pasa es que el director y productor general de la telenovela, iba a ser mi representante, el señor Sergio Andrade. El día, en diciembre del año antepasado, lo operaron de un tumor canceroso que tenía cerca de la columna vertebral. Esperábamos que eso ya no volviera a reincidir y, desgraciadamente, ustedes saben que es una enfermedad muy complicada. Y cuando yo empezaba mi carrera, cuando nadie creía en mí, el señor Sergio Andrade creyó en mí. Y gracias a él, yo pude conocerlos a todos ustedes. Para mí, él es como un padre. Yo creo que, que si él me apoyó en el principio de mi carrera, yo debo apoyarlo a él, en estos momentos que son tan difíciles para una persona tan solitaria como lo es él. Todos se enmudecieron y hubo quien lloró. Ni reporteros ni fans sabían la verdad. Andrade no estaba enfermo. Tampoco podían suponer que estaban presenciando el inicio del descenso de gloria por un tobogán hacia el abismo. El principio del fin. Si un día maldices la hora en que naciste, o si tu amor se vuelve un imposible. Al regresar, varios testimonios que contradicen la versión de un Andrade enfermo. A gloria solía acompañarla un séquito de mujeres adolescentes, guapas y antipáticas, siempre mal encaradas, detestables. Cuando aparecían en público, generalmente iban ataviadas con pantalón, playera y cachucha de visera, todo en negro. Formaban parte de su equipo de trabajo. Se encargaban de tareas diversas. En los actos públicos eran al mismo tiempo edecanes y guaruras. Sexy guaruras. También organizaban o apoyaban la producción de los espectáculos de la trevi. Unas hacían la limpieza de oficinas y otras tocaban un instrumento. Y lo mismo repartían los trevicalendarios en las empresas distribuidoras que posaban para ellos. Se sabría después que también se vigilaban mutuamente. Y unas aplicaban a otras los castigos que ordenaba Sergio Andrade. Guadalupe Carrasco fue una de esas chicas miusos. Iba como guardiana en la conferencia de prensa el día que Gloria Trevi anunció su retiro. Su contacto inicial con el clan ocurrió durante el concurso Señorita México 1995. En el cual Guadalupe representó al estado de Guerrero. Ese día en ese concurso llamado Señorita México, en 1995, octubre, me acuerdo que Mari canta en lo que es el musical de Intermedio. Es así como yo conozco a Katia y posteriormente conozco a Gloria al otro día cuando ya fui al casting. Cuando voy al casting me aborda Gabriela Holguín y ella es la que me sube a la suite en donde se encontraba hospedada Gloria. Su testimonio confirma una estrategia de reclutamiento y gradual sometimiento empleada con regularidad por Andrade. Con ayuda principalmente de Gloria Trevi y Mari Boquitas. Dicha estrategia la describió Alín por primera vez en el libro La Gloria por el Infierno. Posteriormente ha sido ratificada con más o menos variantes por otras jóvenes exintegrantes del grupo. Con Guadalupe Carrasco la historia se repetía. Ella creía estar realizando el sueño de su vida. Al recordar esos días asegura que no era fanática de Gloria, pero sí le gustaban sus canciones. La admiraba sobre todo por lo que decía sobre la mujer y la liberación femenina. Ingresó al grupo en 1995 y permaneció en él hasta los primeros días de 1997. Cuando llegó ya estaba ahí Karina Yapor Gómez. Lo que Guadalupe vio y vivió entonces es parte de los testimonios en que se apoyó la acción legal promovida por los padres de Karina en contra de Sergio Andrade, Gloria Treviño y María Raquenel Portillo. Pero volvamos a aquel 13 de marzo de 1996. Cuando Gloria anunció su retiro y explicó la razón, otra sorprendida fue la propia Guadalupe Carrasco. Gloria le contó alguna vez que en efecto, tiempo atrás Sergio había sido intervenido quirúrgicamente en la columna vertebral y que todo había salido bien. Además recuerda que le tocó conocer a un Sergio Andrade muy sanito y muy gordo. Ah, como tragaba, dice Guadalupe. El retiro de Gloria obedecía a razones distintas de las que dio en la conferencia. Digamos una estrategia publicitaria, yo le llamo así, ¿no? ¿Por qué? Porque se retira Gloria y se retira como siempre, ¿no? Como siempre dejando una gran duda, dejando, digamos, en lo más alto de su carrera, ¿no? En adelante solo haría televisión, una telenovela o algún otro tipo de programa. Al final de la conferencia, un grupo de fans permaneció frente al hotel esperando despedirse de Gloria. Luego de un rato, cuando ya nadie lo esperaba, de una calle lateral salió un Lincoln negro hacia Paseo de la Reforma. Iba muy rápido. En el asiento trasero iban Gloria y Guadalupe. El chofer, con gorra y gafas para el sol, era Sergio Andrade. Nadie lo reconoció. Mientras duró la conferencia, él permaneció en el auto, en una calle aledaña al hotel. Al regresar, en abril de 1996, aparecería la primera señal de alarma. El mundo íntimo de Gloria Trevi no era como lo creíamos. Un burrito, dos burritos, fríos, qué color tan frío. Los nubarrones que anunciaban la tormenta sobre Gloria Trevi, aparecieron en el horizonte un mes después del anuncio de su retiro. El 22 de abril de 1996, la revista Quehacer Político, publicó un reportaje que por primera vez, daba cuenta de los maltratos y humillaciones que Gloria y otras chicas padecían al lado de Sergio Andrade. El reportaje, anunciado en la portada, estaba firmado por el ya fallecido reportero Luis Molina. El texto empezaba. Encarcelada en su propia vida íntima, Gloria Trevi se encuentra en un laberinto sin salida, y a un paso que puede provocar que la estrella juvenil se apague totalmente, por la influencia negativa que despertó en su ser, Sergio Andrade Sánchez, su representante y productor. Tal vez por el perfil sensacionalista de la revista, en ese momento la revelación no causó mayor impacto. Pareció uno de tantos rumores que cotidianamente se tejían en torno a una figura de por sí controvertida. Dos años después, en abril de 1998, Aline Hernández, excorista de Gloria y exesposa de Andrade, ratificaría en el libro La Gloria por el infierno, lo denunciado por Luis Molina en Quehacer Político. Mientras tanto, la única preocupación grave de Gloria era, al parecer, la enfermedad de su representante. Con los ojos cerrados y detrás de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré, con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer. Desde 1995, la carrera de Gloria pareció entrar en una etapa gris, de estancamiento. Después de la sorpresa que causó en los primeros años de su carrera, Gloria ya empezaba a repetirse y a desgastarse. El retiro bien podía ser una oportunidad para replantear su carrera, renovarse y quizá volver con nuevos bríos. No obstante, la popularidad de Gloria se mantenía intacta. Así lo demostraron los emotivos conciertos de despedida que dio en el Auditorio Nacional. El 16 y el 17 de marzo de 1996, podrían haber quedado registrados en el libro de los récord Guinness, como los días en que más gente lloró al mismo tiempo, bajo un mismo techo. Cerca de 8000 fans asistieron a cada concierto. Su desconsuelo era inmenso, como de huérfanos. Su tristeza, infinita. Como si sufrieran la más dolorosa de las pérdidas. Me dejaste Y me dejaste bien dejada Y ahora que estoy abandonada Supe lo que perdí La noche del domingo 17 Al final del segundo concierto La muchedumbre cálida e incontenible Se desgarró en miles de voces desesperadas Suplicándole a Gloria que no se fuera Durante dos horas y media hizo un recorrido por su repertorio Y hubo nostalgia insólita por un pasado muy reciente Gloria preguntaba ¿Se acuerdan de aquellas canciones? ¿De Jack el Reprobador? ¿Se acuerdan de Agárrate? ¿Se acuerdan de Doctor Psiquiatra? Gloria fue otra vez el torbellino incontenible Su silueta de muslos torneados y poderosos Sus medias rotas Su melena de medusa Quedaron impregnados en el recuerdo de los ahí presentes Llegó la hora del adiós Y Gloria, por supuesto, lloró Lloró No vería más esas manifestaciones de amor a toda prueba De admiración De entrega incondicional Yo creo que en cinco años a más tardar Va a ser mi retiro El famoso cáncer Que supuestamente padeció Sergio Andrade Fue una estafa O sea, fue un engaño Uno de los engaños más de Sergio Andrade Para huir, para deshacerse del mundo Para tener un pretexto Para que Gloria dejara la carrera Y que no se viera tan obvio Que era Sergio el que le estaba diciendo Deja la carrera Para huir de los problemas Para huir de los chismes De los rumores Que empezaban a circular en ese entonces Al regresar A pesar de las revelaciones En torno a la relación entre Gloria Trevi y Sergio Andrade Su imagen era todavía ejemplo Y fuente de inspiración No solo para sus fans Sino para algunos intelectuales El escándalo ha opacado el impacto Que Gloria tuvo y tiene como fenómeno social Y como símbolo de una época En su momento Así la vio la escritora Guadalupe Loaesa Forma parte de la cultura de un país En un determinado momento Y por qué se vuelve social Por qué tiene una enorme influencia Tiene Gloria Trevi Es un estilo Es una actitud En fin, es una moda Los testimonios que involucran a Gloria En los abusos y maltratos cometidos Por Sergio Andrade Han ocultado la otra cara de la moneda Existen fans absolutamente convencidos De que Gloria tuvo una influencia positiva En sus vidas El impacto de Gloria en los fans Y el papel que estos jugaron en el fenómeno Desde sus inicios Es quizá uno de los aspectos menos estudiados del caso Señalarlo no exonera Ni justifica a Gloria Ante los probables delitos que haya cometido Ese es asunto de las autoridades Pero ver este aspecto Podría contribuir a una lectura más equilibrada y serena De lo que socialmente representó Y sigue representando Gloria Trevi A fin de cuentas La realidad tiene muchos rostros Yo simplemente soy un reflejo de ustedes Soy igual que tú Igual que tus cuatas de la escuela O sea, pues no tengo pelos en la lengua Y muchas veces pues digo lo que pienso Pero lo que pienso no lo pienso yo solita Lo piensan muchos más junto conmigo Yo lo único que te puedo decir Es que yo no soy Una... ¿Cómo te diré? Un ejemplo para los jóvenes Soy simplemente parte de ustedes Y lo que digo en mis canciones Es lo que te puede pasar a ti Lo que le puede pasar a tu hermana Lo que pasa por la mente de muchos de nosotros Gracias a Gloria Hubo quienes se interesaron en la política Y cobraron algún grado de conciencia ciudadana Otros dicen que las ideas de Gloria Los ayudaron a aceptarse Y a darle un sentido a su existencia Otros dejaron de vivir su sexualidad con culpa Y aprendieron a disfrutarla Y ejercerla con responsabilidad Para muchos Gloria Trevi Era más que la estrella inalcanzable Más que la cantante de ocasión A la que se olvida apenas termina su concierto Sus discos no eran de los que se escuchan Una vez y después se arrumban Cada palabra suya Cada desplante Cada canción Formaba parte de una auténtica guía Para la vida de aquellas y aquellos que la seguían En su doble papel de fan de Gloria y de psicólogo Guillermo Orozco, Lupus Ha observado obsesivamente este aspecto Empiezo a darme cuenta que es algo que no nada más me estaba sucediendo a mí No nada más le sucedía a los niños o a los jóvenes Sino a personas de distintos extractos sociales De distintas edades Que era un fenómeno muy importante Y entonces me empieza a interesar también como científico Como psicólogo El fenómeno social que se estaba dando ahí El escritor Carlos Monsiváis Se aproximó al fenómeno Gloria Trevi En una de sus crónicas del libro Los rituales del caos Al tanto de cuanto acontece en la vida pública nacional Monsiváis fue atraído por Gloria Igual que fueron atraídos Otros escritores, poetas y pintores Todo eso que ella hace A mí me parece muy divertido Y desde luego le parece todavía más divertido A un público que ve que no se está De ninguna manera provocando la caída del cielo Pero sí contribuyendo a que ellos la pasen mejor Monsiváis vio en la Trevi A la vocera de una generación Cuyos seguidores asumían sus canciones Como himnos anticonformistas De acuerdo con este análisis En la popularidad de Gloria intervenían La audacia, la franqueza, el juego erótico La apariencia frágil y cachonda La energía que desplegaba y su voz áspera Gloria se reconocía como espejo de sus fans Pero quién sabe si en su momento Fue del todo consciente de su fuerza Y de lo que representaba en un sentido más profundo Gloria Careaga Maestra en psicología social E investigadora del programa universitario De estudios de género de la UNAM Considera que Yo no sé si Gloria Trevi Tuvo la oportunidad de tomar conciencia De la fuerza que ella representaba Esas fuerzas que estaban empujándola Para estar en ese descontrol Vamos a decir, en un torbellino En donde ella misma no tiene el control de la situación Pues le impide ver realmente Y aquilatar la experiencia y la fuerza Que ella socialmente tenía Pero que nunca pudo digerir para ella misma Jessica Kramerman Periodista y autora del libro La vida en rosa El príncipe azul Una investigación sobre mujeres y amor en México Invita en todo caso a reflexionar El valor de Gloria Trevi En ese momento En el momento que era la gran estrella Era que habló de cosas Que nadie se atrevía a hablar Ya si Sergio Andrade las inventó Si las decía en verdad o no las decía en verdad Independientemente de cómo Ella estaba viviendo su drama personal Creo que esas palabras Sí sirvieron para una gran revolución No hay que quitarle crédito A lo que logró Gloria Trevi A mí me hubiera encantado Te lo juro Que aunque hubiera llegado a ser gobernadora Del estado de Montaño Hubiera sido feliz Porque la manera de pensar de Gloria Es lo que ahora necesitamos en estos tiempos Cómo era su postura ante la mujer De no dejarse humillar De no dejarse golpear A mí me hubiera gustado que todo eso Realmente hubiera sido un hecho Pero saber y darme cuenta Que ella también ha sido utilizada Y más por un hombre Para mí es muy triste O sea muy Muy lamentable Gloria Trevi y nosotros Que la quisimos tanto Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te escupe en la cara Al regresar Andrade planea la fundación Del partido político de Gloria Trevi De este lunes a las 11.30 de la mañana En el programa El Club Internacional de Solitarios Recuerda Sergio Andrade tiene tu media naranja De lunes a viernes 11.30 del día En el Club Internacional de Solitarios A Sergio Andrade No le gustaban los fans de Gloria Trevi O por lo menos no los quería Demasiado cerca de ella Fuera de los escenarios En muy contadas ocasiones Permitía un contacto directo Entre Gloria y sus admiradores Existía un club oficial Llamado El Último Beso Cuyo presidente Miguel Ángel Aparicio Había sido designado Por el propio Andrade La función principal de este club Era en ese tiempo Hacer parte del trabajo pesado Necesario en el manejo Y promoción de Gloria Cargar, descargar Distribuir calendarios Volantear y pegar carteles Hacer talacha en la producción Para ello se recurría Al trabajo gratuito de los fans Que se acercaban al club Con la esperanza de ver a Gloria O hablar con ella Y yo me contacté con un club de fans En ese entonces era muy famoso El Último Beso Aquí en la Ciudad de México Y este No coincidía con algunas ideas De este club Y decidí formar el mío Además para mí era toda una aventura Llegar a conocerla En desacuerdo con el manejo Que Miguel Ángel Aparicio Hacía del club Erika Morín y Guillermo Orozco Mejor conocido como Lupus Fundaron el Club Aurora Que se destacó como uno de los más activos Su idea Era realizar las actividades propias De un club Pero también aquellas Que tuvieran que ver Con las preocupaciones sociales O políticas de Gloria Hicieron llegar a las oficinas De la cantante Toda clase de propuestas Y más de una vez Intentaron convencer a Andrade De que les permitiera tener Una mayor cercanía con Gloria Obviamente nosotros lo veíamos Como la autoridad Si queríamos tener a Gloria cerca Pues teníamos que caerle bien A ser fealdades Fue cambiando Porque él se volvió mucho más Serio con nosotros Nos prohibía ver más a Gloria Hubo muchas peticiones De convivio Nunca se nos dio un convivio A nosotros Entonces había cosas que Como que eran muy ¿Por qué no? Nos preguntamos ¿Por qué de esa situación? En una ocasión Lupus dirigió una carta a Andrade En ella le informaba De las actividades realizadas Por el Club Aurora Y le hacía algunas propuestas De trabajo y promoción de Gloria También le reclamaba El distanciamiento cada vez mayor Que Gloria tenía de sus fans Andrade respondió Argumentando que todo tiene una razón Que el alejamiento de Gloria Se debía a la serie de chismes Envidias y rumores Que muchos de los elementos manejan Añadía que les era imposible Distinguir a los fans Nobles, buenos y positivos De aquellos que no lo son tanto A pesar de sus reticencias Hacia los fans Andrade era consciente Del potencial que tenían Por su capacidad de movilización Los consideraba un mal necesario Sabía la fuerza que representaban Aunque no era una fuerza Directamente a su disposición Sino a la de Gloria Incluso llegó a considerar La posibilidad De transformar los clubes En un partido político Que apoyara las aspiraciones Presidenciales de Gloria Por lo menos así lo expuso En una reunión con fans No pasó de ahí Si como parece Andrade era obsesivo En su afán de control Sobre Gloria La relación de la cantante Con los fans Debió parecerle peligrosa Por decirlo de algún modo Yo sí quisiera nada más Decirle Que ella dijo alguna vez Que nosotros éramos su familia Que los fans Éramos su verdadera familia Y este Entonces Ella prefiere Si ella prefiere estar Con Sergio Andrade Está claro que su familia Le vale Sergio Gustavo Andrade Sánchez Cursó el sexto año De primaria En la escuela Árbol de la noche triste En el distrito federal Era un niño bajito Más serio y tranquilo Que el resto De sus compañeros Huraño Nada violento En la escuela No participaba De los juegos rudos De sus compañeros Agustín Cerón Su condisípulo En ese tiempo Recuerda cuando lo conoció En 1967 Aproximadamente 66 Cuando En la escuela En el árbol de la noche triste Que era nuestra Escuela primaria Llegó Sergio Y ahí Pues él Empezó a ser Muy sobresaliente Era de los niños Más aplicados En el grupo Y obviamente Después en toda la escuela Y eso Pues llamó mucho Siempre la atención De todos nosotros Los compañeros Que era el niño Ejemplo Lo que distinguía Al niño Andrade Era su inteligencia Además de ser Un chico listo Y bien portado Destacaba Por su limpieza Era el orgullo Para la escuela Cerón y Andrade Se juntaban A la hora del recreo Ambos Rehuían De un grupo De niños Que los molestaban Continuamente No eran Lo que se dice De grandes amigos Cuando Pues comentábamos Que íbamos a ser De grandes Yo le decía Que yo iba a ser Un doctor Que quería Curar el cáncer Y había una maestra Que se reía Y él Precisamente decía Que quería ser presidente Andrade 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 culminó brillantemente Su paso Por la primaria Al ganar En su zona escolar El concurso La Ruta Hidalgo Reconocimiento Que se daba A los alumnos Más aplicados Egresados De sexto grado En todo el país Los niños premiados Eran recibidos Por el presidente De la república Cabe suponer Que fue una experiencia Memorable Para el niño Andrade Estrechar la mano Del entonces presidente Entonces no era Gloria lo decía En serio Pero era Sergio El que le inculcaba La idea Cuando yo viví con ellos Oí que Sergio le decía Mira Cuando seas presidenta Quiero que hagas esto Y lo otro Puras ideas locas Y Gloria se lo creía Luego decía ¿Verdad Sergio Que cuando sea presidenta Vamos a hacer esto? Hablaban tan en serio Que yo también Llegué a pensar Que a lo mejor Me tocaba un puesto importante Claro que lo llegas a creer Entonces no era Gloria La que hablaba No era su pensamiento ¿No eran sus ideas? Soy yo Esté donde esté Y lo único que yo les puedo decir Es que yo le hice una promesa A la raza Yo me la voy a partir Por la raza Me voy a casar Por la raza Y me voy a postular En el año 2006 Por la raza Así que en realidad ¿Era Andrade El que hablaba Por boca de Gloria? Al regresar ¿De dónde emanaba La sabiduría De una joven sencilla Que jamás pisó La universidad? Trevi era un producto Incluso en conversaciones informales Así llegaba a llamarla El producto El mejor de los que había creado De acuerdo con la mitología griega Pygmalion fue un rey de Chipre Que esculpió una estatua femenina De tal belleza Que se enamoró de ella Y pidió a la diosa Afrodita Que le diera vida Andrade era Pygmalion Y la Trevi Su obra maestra Leopoldo Meraz Leopoldo Meraz Uno de los decanos Del periodismo De espectáculos En México Aseguró una vez Gloria Trevi en su inicio Con el señor Andrade Y era una Como el señor Andrade Como el gordo y el flaco Como el gordo y el flaco Como Pintan y su carnal Como dice la canción De la papa sin casos Que tienen estrella Y siento que yo con Sergio Pues he tenido eso Ha habido esa buena estrella Esta buena luz Sin embargo Los datos conocidos Sobre la relación Trevi-Andrade Llevan a una conclusión Todavía inaceptable Para muchos Por lo menos La relación profesional Entre ambos No ha sido de pares Gloria es el producto Y Andrade El fabricante Y diseñador El dueño Andrade diseñó una imagen Cultivó algunas cualidades Implantó un discurso Y le otorgó a su producto Un marco de referencias mínimas Necesarias para que se Desenvolviera sin tropiezos La fotógrafa Maritza López Conoce a Andrade Desde principios de los 80 Trabajó con él Con Gloria En cinco de los Trevi-Calendarios En una entrevista Con La Jornada Dijo una vez Que el productor Poseía la herencia De lucha y provocación De la década de los 60 Eso explica Que a menudo Gloria Se refiriera a temas Y personajes más cercanos A la generación Y nivel educativo De Andrade Que al de ella misma Por ejemplo En su primer disco Gloria incluye Una versión en español De Satisfaction Original de los Rolling Stones Fue uno de los cantos Más representativos Del espíritu contestatario De la época En su versión Gloria despojó Al tema de su mensaje Anticonsumista Y le dio Un claro sentido sexual En todo caso Era algo inusual En la canción Comercial mexicana Otro ejemplo Jack el Reprobador Es un título Que caricaturiza Al sobrenombre De Jack el Destripador El asesino serial De prostitutas Que conmovió Londres A fines del siglo XIX Es algo Que Gloria Aprendió Por su cuenta O se lo enseñó Andrade El reprobador En 1992 Un hecho Proyectó De manera definitiva A Gloria Trevi Más allá De su ámbito De origen Agentes De la DEA La agencia estadounidense De lucha contra la droga Secuestraron En suelo mexicano Al médico tapatío Humberto Álvarez Machaín Se le acusaba De haber participado En el asesinato De Enrique Camarena Un agente De la DEA El secuestro Provocó un escándalo Internacional Y un intenso Debate público Las relaciones México-Estados Unidos Se tensaron El fuego Se atizó Cuando la Suprema Corte De Justicia De aquel país Dictaminó Que la acción De la DEA Era legal Gloria Se hizo presente En la controversia En junio De 1992 Publicó Un desplegado Periodístico Expresando Su náusea Muina E indignación Decía que el dictamen De la Corte Violaba la soberanía De México El derecho internacional Y los más elementales Derechos humanos En su pomposa Pero plausible Protesta Gloria citaba Frases del expresidente Dwight D. Eisenhower De Robespierre Y de Benito Juárez En uno de los párrafos Más encendidos Gloria anotó Como joven Ciudadana mexicana Independientemente De mi actividad Me atrevo A protestar Públicamente Porque como dijo El desaparecido Martin Luther King Nuestra generación No se habrá lamentado Tanto de los crímenes De los perversos Como del estremecedor Silencio De los bondadosos El impacto De la declaración Fue espectacular Entonces Casi ningún Miembro De la comunidad Farandulera Se atrevía A opinar así Sobre temas Que salieran De su ámbito De trabajo Menos tratándose De política Hay razones Para creer Que en realidad Fue Andrade El autor intelectual De esa jugada Maestra publicitaria Una vez Le preguntaron Al escritor colombiano Gabriel García Márquez Su opinión Sobre el expresidente Carlos Salinas De Gortari Eran los días En que empezaban A descubrirse Las irregularidades Del gobierno salinista El novel de literatura Respondió Palabras más Palabras menos Que nunca había visto A nadie más Caer desde tan alto Tal vez lo mismo Podría decirse De Gloria Trevi No deja de asombrar Cómo se le fue De las manos Todo lo que tuvo En su mejor momento Atrajo la atención De propios Y extraños No sólo era La figura más exitosa Y polémica Surgida del espectáculo En la década De los 90 El conjunto De sus acciones La estaban convirtiendo En símbolo De una época En los mejores días De Gloria La escritora Guadalupe Loaesa Sostenía No sé si Se trata de aportar O de enriquecer Algo Yo lo que considero Es que No nos podemos Explicar los 90 Sin Gloria Trevi Pasado el tiempo Por encima del escándalo La periodista No le regatea Reconocimiento Salinas de Gortari Había llegado A la presidencia De la república En diciembre De 1988 Luego de unas elecciones Fuertemente cuestionadas La presión social Derivada de Eso El fortalecimiento De los partidos De oposición Y la necesidad Que Salinas Tenía de legitimidad Dieron lugar A una incipiente Apertura En distintos ámbitos Uno de ellos Fue el de los medios Masivos de comunicación Que no era usual Que una cantante Sobre todo Identificada Como Como producto De la televisión comercial De pronto Empezar a hacer letras Tan agresivas Tan Contestatarias A lo mejor Se piensa que exagero Pero yo creo que en su momento Fue muy contestatarias Porque lo habitual No era eso Es justo señalar Que el lenguaje El tono Y la actitud Que Gloria llevó Al radio Y a la pantalla chica No eran nuevos Toda proporción guardada Pioneros en ello Fueron compositores Y grupos Como Jaime López Botellita de Jerez El Tri O Rodrigo González De hecho López Y Botellita de Jerez Hicieron el intento De abrir los medios Masivos A propuestas distintas De las habituales No encontraron Las mejores condiciones Ni la respuesta esperada Aún no era El momento El caso es Que Gloria Trevi Surge en el lugar Y en el momento justo Ante el espejismo De la bonanza económica La sociedad Recibía con esperanza La promesa salinista De ingresar Al primer mundo El anhelo De arribo A la modernidad Generaba un ánimo Colectivo De fiesta Y apertura Un destape A la mexicana En esa nueva circunstancia Hubo un lugar Para Gloria Trevi Para su audacia Para su irreverencia Con tintes De crítica social En radio Y televisión Se abrió Una rendija Para que se hicieran Y dijeran cosas Como las que Gloria Hacía y decía Hugo García Michel Crítico de rock Y director De la revista La Mosca Distinguió La singularidad De su música Se manejó Su música Creo que se manejó De una manera Pues inteligente Desde un punto de vista Comercial Porque Siendo que su esencia Era como rockera O rock and rollera No sé cómo llamarlo Quizá rock and rollera Incluso La forma en que Se causó Comercialmente Fue hacia Las estaciones De radio De baladas Hacía un público Mucho más amplio Que el público Del rock El problema Con el público Rockero Es que es muy Prejuicioso También por eso Rechaza por ejemplo Alejandra Guzmán Que tiene un espíritu Mucho más rock and rollero Que muchas cantantes Mexicanas de rock Entonces yo creo Que al momento En que asocian A Gloria Trevi Con la televisión Comercial Con la radio Comercial El prejuicio Viene enseguida Y se le rechaza Andrade Conocía los códigos Y laberintos De la industria musical Quizá eso Le permitió Detectar Que era tiempo De algo distinto De los artistas Plásticos Que una vez Criticó Además Los tiempos Estaban cambiando Los medios Empezaban a abrirse Faltaban expresiones A tono Con el espíritu De la época Sergio Vio que Gloria Reunía el talento La inteligencia La disposición Las aptitudes En general Para ocupar Ese lugar Ahí estaba La materia prima Solo faltaba El pigmalión Que le diera Forma A la obra Si como parece ser Sergio Andrade Creó el concepto Gloria Trevi Tenemos que aceptar algo Él es Por lo menos Coautor intelectual De la seducción Que ella ejerció Sobre niñas Niños Adolescentes Adultos Intelectuales Políticos Poetas Ella fue La imagen Y la voz A través de las cuales Andrade Proyectó parte De sus propias Inquietudes Artísticas Y sociales Pero no Pero no